Nació en Montevideo en el seno de una familia circense. Su padre, Lindolfo Verdaguer, era equilibrista, y Aida, su madre, acróbata, llegó a Buenos Aires con su familia cuando tenía seis meses de edad. Realizó sus estudios primarios en el Colegio Juan Enrique Pestalochi. Había estudiado violín, y también trabajó con su padre en el circo. Juan Francisco debutó en 1932 en Cruz del Eje, Córdoba, en la pista del Circo Continental, propiedad de la familia. A los 20 años viajó a Brasil, donde trabajó con el circo de los hermanos de su madre realizando equilibrismo. A partir de la década del 1940 participó en el Casino da Urca, en el Barieté, y en Brasil. Luego viajó a Chile, y tras una larga gira recaló en Estados Unidos realizando el mismo trabajo. En 1950 se radicó en México, y en el famoso local, El Patio, realizó el mismo número. Después regresó a Buenos Aires y se dedicó al Teatro de Revistas, especialmente en el Teatro Maipo. Su número consistía en permanecer en el último travesaño de una escalera de hoja única de cinco metros de largo. Para hacer esta prueba no debo comer, y para poder comer debo hacer esta prueba. Completaba el acto tocando sardas. De Vittorio Monti o la cumparsita en su violín. El violín me salvó de muchísimas situaciones porque al principio tenía que empeñarlo seguido. Tantas veces que el hijo del prestamista tocaba mejor que yo. Pasó algún tiempo en Río de Janeiro, Brasil, donde adaptó su número a la elegancia propia de los lujosos casinos en los que actuaba.